Música Me fui hacia el interior, a soltar el llanto A ver si llanto me puedo olvidar Ahora comprendo que es imposible Porque ya ni muerta me dejó de amar Música Dormido te sueño, despierto te busco Y dentro de mi alma siempre vivirá Música No puedo olvidarte, yo quiero seguirme Que me lleves lejos a donde tú estás Música Al pie de la tumba Música 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 Música